información reciente sobre el caso de Marisela Morales e Irving Barrios, ex funcionarios ambos durante el gobierno de Felipe Calderón. Rubén Mozo, ¿Cómo estás? Te escuchamos con toda la información. Maza, muy buenas tardes a ti a toda la audiencia, pues sí, como tú bien lo dices, pues la Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal contra la ex procuradora general de la República, Marisela Morales, ni contra Irving Barrios Mojica, quien fue pues su procurador en las Tegu. Ellos fueron acusados en su momento con el ex comisario de la Policía Federal, Javier Valle Herrera, por su presunta responsabilidad en el delito de manipulación de testigos protegidos durante la época de Felipe Calderón. Hay que mencionar que Javier Herrera Valle pasó cuatro años en la cárcel, pues acusado de delitos de delincuencia organizada, y fue exonerado luego de que se demostró que los testigos protegidos que declararon en su contra, pues habían mentido, no solo en su caso, sino en varias averiguaciones previas que integró la Fiscalía General de la República, entre ellas la de General Tomás Ángeles Aguajare. A partir de ahí, pues él, cuando sale, abandona la prisión, presenta una denuncia y se inicia una averiguación previa, pero ahora la Fiscalía General de la República ha determinado que no puede ejercer acción penal porque los delitos que se les imputa a esas personas que es contra la administración de la justicia y a Irving Barrios, además, fue falsedad de declaraciones, entre los que hay también otros doce diez funcionarios más que también están involucrados, pues dice la Fiscalía General, pues que el delito ya prescribió y no puede perseguirse a pesar de que existen elementos en su contra. Ya no hay otros asuntos pendientes, entonces, Rubén. Hasta el momento, por este caso, no, lo que tenemos entendido es que todavía, pues se podrá recurrir esta resolución de la Fiscalía General de la República a través de un juicio de amparo, y ya serán los jueces si determinan si se debe perseguir o no otra vez estos delitos contra esas personas que fueron acusadas por el el comisario, ex comisario de la Policía Federal, Javier Herrera, que fue a la cárcel, a parar a la cárcel, a partir de las declaraciones que hizo en contra del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien acusó de casos de corrupción. Bueno, por lo pronto no hay acción penal en contra de Marisela Morales, y por, y también, pues, al ex funcionario, también, por el mismo tema. Muchas gracias, Rubén, y pues, atentos a lo que sigue. Buenas tardes. Buenas tardes.